Tras el paso de Colombia a la final, hubo festejos en las gradas y en el Camerino. Los jugadores demostraron su alegría. Incluso el histórico Carlos El Pío Valderrama celebró esta victoria en el estadio. Veamos. Este video se viralizó en redes sociales. Los jugadores de la selección colombiana celebraron su histórico paso a finales en esta Copa América en el Camerino del Bank of America Stadium, en Charlotte. El defensa Jerry Mina se robó el show. Junto a sus compañeros bailaron e improvisaron una coreografía al ritmo de Salsa Choque, un género del Pacífico colombiano. Horas después, el festejo siguió en el hotel. Una de las glorias del fútbol colombiano, Carlos El Pío Valderrama, publicó en su cuenta de Instagram cómo vivió esta victoria desde uno de los palcos del estadio. Es la tercera final que jugará su selección que ya tiene un título en este torneo continental.